¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble verles a ellos, por ejemplo, cuando después de un cuatrimestre, ya verlos en escena y empoderados con una mayor seguridad, con una mayor autoestima, aunque no se crea, el arte produce, bueno, además de la liberación de un montón de endorfinas, ¿verdad? Que favorece toda la edificación sanguínea y favorece todo el metabolismo, también favorece lo que son otras áreas de nuestro saber, que es la sociabilidad y cómo ver a estudiantes que no hablaban nada y después verlos en teatro actuando de una manera muy poseídos hasta de otras personas, ¿verdad? Cómo ellos llegan a empoderarse de otras herramientas por medio de lo que aprenden y llegan a ser otras personas, yo considero más, digamos, completas, es un término de decir, más interdisciplinarios, o sea, no solo viven, no solo estudian una carrera, sino que también, o trabajan, sino que también tienen la opción de recrear su mente también, por otro lado, y sentirse personas más compactas en cuanto a una integración social. Claro, y creo que a veces el arte también nos permite salirnos de nuestra propia burbuja y ver a través de ojos de otras personas o de otros pensamientos, ver la vida también desde otra perspectiva. Exactamente, José, tienes toda la razón. Angustiarse a veces no es tan fácil. A veces las personas creen que solo hay una manera de ver la vida y creen que todo el camino hacia el trabajo es lo único y que se montan en el bus o se montan en la bicicleta o caminan, hay estudiantes que caminan ciertos kilómetros para llegar a un ensayo, por ejemplo. Pero qué agradable es ver que ellos, al conocer más sobre otras áreas que no son las cotidianas, comienzan a ver la vida como opciones, también opciones profesionales. Porque también hay que reconocer que si usted puede hablar en público, si usted puede presentarse ante espectadores, si usted es consciente de ejecutar instrumentos que antes no hacía, si usted es consciente de hacer y trabajar en áreas que antes no hacía, es otra persona. Entonces va a ver la vida ya de un tono totalmente distinto, así como su camisa casi. Bueno, hablemos un poquito del festival interdisciplinario unediano para este año 2018. Bueno, este festival ya se ha hecho en otros años. Tal vez contanos un poquito de la historia que ha tenido este festival. Este festival, bueno, lo comenzamos a hacer para el 30 aniversario de la NET, hace unos añillos. Y fue muy agradable porque estuvimos en un solo año, hicimos seis festivales. Pero en aquel entonces la rectoría nos dijo, sí, hágalo, se le financie y todo lo que sea, por contarle que el estudiante también celebre con nosotros el 30 aniversario. Y la temática aquel entonces era la identidad costarricense. Entonces, por ejemplo, que este año nos está incorporado, las comidas regionales. Y tuvimos la dicha, por ejemplo, solo en Zambito, de ver más de 50 platillos distintos, que yo mismo desconocía, yo que soy amante de la comida, comelón. Y ver platillos con pejiballes, pero no es pejiballes, tal y como está, sino panes de pejiballes, queques de pejiballes, postres de pejiballes, chicha de pejiballes, muy rico. Y ver un montón de platillos con frutas, que no son de aquí, que no soy de Zambaya Central, pero que allá son muy comunes. Y ver 50 platillos en un salón comunal fue increíble. Los jurados, después de 10 ya no aguantaban. Pero lo mismo hicimos en Liberia, lo mismo hicimos en las zonas del Caribe, en diferentes regiones. Y eso fue lo que nos dio la idea de continuarlo y ver que con diferentes temáticas podíamos lograr que el estudiante se integrara. Ok, sí, es cierto, no pueden estar siempre yendo a esos años, entre semana, pero por lo menos en una ocasión se pueden preparar, pueden hacer una pintura, pueden hacer una poesía inspirada en un tema específico. En esta ocasión, la temática está muy de la mano con un festival que estamos organizando para el próximo año a nivel centroamericano, que es el FICO, el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y las Artes. Que recién mañana comenzamos con el pre-FICO, con diferentes homólogos míos de toda Centroamérica que estén llegando hoy. Y que vamos a discutir sobre una temática muy en boga en nuestro país y que quizá en las elecciones pasadas fue más activa. Vamos a hablar un poco sobre diversidad, sobre inclusión y sobre género también. Entonces queremos que los trabajos de los estudiantes sean con esas bases. Y sin dejar de lado también un poco como un subtema lo que es la vida de los pueblos originarios. ¿Y por qué eso por aparte? Porque los pueblos originarios a veces no están exentos y constantemente sufren agresiones, constantemente viven en espacios agrestos en los cuales la gente no lo reconoce, ni los políticos. Entonces queremos como incorporar más de las vivencias de ellos. Tenemos un centro universitario ya en Talamanca y ¿por qué no saber más de ellos? ¿Por qué no dar a conocer también nuestra cultura? Entonces esa temática de diversidad, de equidad e inclusión es muy propia de nuestro entorno actual, por lo que acabamos de vivir o vivimos siempre. Vean lo que está pasando con los equipos de fútbol, de las agresiones a las mujeres. Solo porque el domingo pasaba, porque el día del partido, entonces lo que sucede en el 911, un montón de agresiones simplemente porque el hombre decidió agredir por motivos X, fútbol o guar o los motivos que tengan, ¿verdad? Machismo, otras palabras, ¿verdad? Sí. Entonces queremos que se valore la diversidad también, en todos los aspectos, ¿verdad? Y que se dé un espacio a lo que es el estudiante unediano dentro de este entorno. Diversidad de género, equidad, inclusión, respeto a pueblos originarios, todas estas son las temáticas que inspiran este festival interuniversitario. Les recuerdo que estamos conversando con Fernando Álvarez Bogantes, él es el coordinador del programa de artes de la UNED y, bueno, esta oficina forma parte de la dirección de asuntos estudiantiles. Bueno, las personas que pueden participar de este festival, ¿quiénes son? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, lo único requisito es ser estudiante de la UNED, verdaderamente. Si tiene, aquí pusimos por escrito tres materias, pero verdaderamente, un estudiante que tenga una materia siendo estudiante, o sea, que pertenezca a una carrera específica, eso sí, estudiante de la UNED, visto no como de extensión, que somos otro tipo de estudiante, es más amplia, ¿verdad? Esa gama, sino como estudiante que está cursando una carrera. El requisito es ser estudiante y mandar lo que quieran ellos enviar en el área que quieran participar, en la temática que quieren participar, enviarlo por correo al fálvarez.unet.ac.cr, que es mi correo, y dependiendo de las áreas que ahora más adelante podemos hablar, y lógicamente que nos indique qué carrera cursa, de qué centro universitario, y que nos añada un video o una fotografía a la obra, si es foto, si es una pintura o una fotografía, ¿verdad? Por sí mismo, y a ese mismo correo para poderlo compartir y saber en qué más sobre la persona. fálvarez.unet.ac.cr, al final lo vamos a repetir para que estén atentos al final. Entonces, bueno, ya queda claro, tienen que ser estudiantes para participar de este festival, pero bueno, hablemos del festival. Entonces, ¿este festival va a ser cuándo? Bueno, el festival desde ya, se pueden recibir las obras, esperamos ya concretar estos meses hasta septiembre, estamos recibiendo obras, con el fin posterior de que un jurado interdisciplinario también haga la selección de las obras, dependiendo de la calidad. Por ejemplo, si conocemos aquí dentro del entorno músicos, si alguien va a participar estudiantes que quieran hacer una canción creada por ellos con la temática, esta misma temática, bueno, invitaremos músicos o los mismos estudiantes que conocen la música también para que tengan también la oportunidad de valorar el quehacer universitario. Dentro de lo que estamos guiando, este festival interdisciplinario sobresale la fotografía desde sus diferentes ángulos. Fotografía puede ser en blanco y negro, en tonos sepias, hablando así, ¿verdad?, comúnmente. En blanco y negro, con gran formato, con pequeño formato, pueden salirse los 15 por 10 de tamaño. Si la persona quiere enviar una fotografía también de gran formato, no hay ningún problema. Valorando lo que es la fotografía documental, si estamos hablando de un tema específico, que lógicamente estamos hablando de pueblos originarios o diversidad, podemos fotografiar gran cantidad de cosas o de equidad, ¿verdad? Fotografía como retrato también, dentro del entorno, rostros familiares o unipersonales y siempre el retrato se caracteriza lógicamente por captar mucho, con solo una fotografía se capta mucho del ser que se quiere reflejar y con eso también podemos incluir lo que es la fotografía periodística, la fotografía aérea, ahora que nos dimos cuenta que en la UNED también hay hasta estudiantes con drones. Con drones. Y es una realidad, una cotidianidad también. Entonces, claro, ¿por qué no una fotografía aérea? O si están en la plaza del X pueblo y se encaraman en la torre de la iglesia y hacen una fotografía aérea, entonces, bienvenido, al techo de la casa. O sea, no hay que ser tan exquisito, decir solo con drones, ¿verdad? Sí, o ahora hay camaritas o teléfonos que se pueden sumergir. Exactamente. Lo meto en una bolsita y toma la foto. O sea, no tiene que ser, no estamos aspirando a que la fotografía sea 100% de calidad altísima. Simplemente lo que interesa es el mensaje de la fotografía. Más que, por otro lado, la fotografía nocturna, la fotografía artística ya con implementos de juego de luces y otros, pero eso es bajo la decisión de la persona que quiera rondar en esas áreas. Eso me hace preguntarte también por si se aceptan todo tipo de fotos, desde fotos profesionales o solo fotos con teléfonos o solo fotos con cámaras. ¿Qué tipos? No, no importa. O sea, no estamos delimitando ni haciendo un lado a la persona que tiene poder adquisitivo para tener una cámara fotográfica con un montón de zoom, ¿verdad? Desde la cámara, del teléfono, más sencillito, hasta la fotografía ya con muchas pixeles y después, ¿verdad? Muy nítida. Lo que queremos simplemente es la participación. Lo que queremos es que el estudiante de la UNED tenga la opción de decir algo. Y centrarse en el tema y en la creatividad que puedan tener. Exactamente. Es si logra transmitir algo. Eso es todo. Y sabemos que lo va a lograr transmitir. O sea, no vamos a exigirle que, mira, usted, José, como es tan experto en estas áreas de videos y fotografía, no puede participar. ¿Por qué no? Usted tiene el mismo derecho, si es estudiante, que otra persona que simplemente tiene un telefonito y... Pero lo que interesa es el mensaje. No vamos a reclamarle que qué lindo nos mandó la foto y la imprimió en, no sé, en mármol, no sé, eso no. Simplemente es mensaje por fotografía. En este caso, fotografía. Pero si no fuera fotografía, también hay otras... Ahí tenemos otras áreas, sí. A eso iba, si te parece. Sí, sí, adelante. Seguimos, sí. Entonces, bueno, en cuanto a fotografía, también tenemos pintura. En pintura, por igual, no estamos obligando al estudiante, que tienen que ser grandes pintores, ni Rembrandt, ni Botticelli, nada de eso. O sea, lo que queremos es mensaje dentro de la fotografía, de la pintura, disculpen. Puede ser lápiz, puede ser crayola, puede ser acuarela, puede ser óleo, puede ser mixta, puede ser la gama de pintura que quieran trabajar. Y lo que se le pide es que nos mande en el formato fotográfico. Toma una fotografía a la pintura, para que no tengamos que recibir nosotros un montón de fotografías, porque al pasado nos llegaban las pinturas, perdón. Y estaba en mi oficina, que es más pequeña que esta, disaturada. Yo no he entrado, he entrado a las pinturas. Entonces, de ahí no tenemos ahora espacio. Entonces, el objetivo es que nos mande por correo la foto de la pintura y con eso se va a valorar. Lógicamente que esté clarita para poder ver el mensaje. Y que nos aclare cuando es mixta, cuando se le hacen relieves u otras cosas, que nos aclaren si no se ve la tridimensionalidad. También tenemos la opción de danza. En cualquiera de las disciplinas de área de danza que quieran mostrar, nos manda un video de la coreografía. Canciones también, que nos manden a letras y la persona cantándola. Lógicamente hay que cantarla. Ese es el reto. Y por otro lado, también tenemos poesía, cuentos. O sea, la vez pasada, hace como unos años, encontramos muchos cuentacuentos muy buenos en la abuela para variar. Y eso ahí nos dio una gama de trabajar con ellos durante un tiempo. Estamos trabajando con ellos principalmente. Entonces dijimos también que en pintura tenemos acuarela, crayola, óleo, mixta, dibujo. Y el formato que se le solicita en pintura es de 30 centímetros por 45 centímetros. Esas son principalmente las áreas. Pero también estamos incorporando. Si hay personas que consideran que ese mestizaje o esa hibridación cultural que hay en nuestro país, se puede mostrar esa diversidad. La diversidad va con todo. Que hay una diversidad en arte culinario, también los invitamos a que nos manden recetas y que si resulta ganadora la receta, nos va a tener que traer muestras para evaluarla. Sí, sí. Ahí los invitamos también para que vayan a comer. ¡Eh, perdón! Sí, sí, sí. A hacer de jurado. A hacer de jurado. Sí. Y eso principalmente son las áreas que queremos, que estamos incorporando dentro de lo que es el festival interdisciplinario. Si alguien, bueno, tal vez puede, qué sé yo, montar una pequeña obrita de teatro, eso tal vez no... En este año no estamos trabajando con teatro, pero ¿por qué no? La verdad es que no hay limitante. Lo que sí se me olvidaba decirles algo muy importante es que en cuanto a las poesías, el cuento o las melodías deben de ser mayores de tres cuartillas, ¿verdad? Y deben de ser algunos de los temas del festival, lógicamente. Y estamos premiando los primeros, segundo y tercer lugar en cada una de las áreas. En cada una de las áreas. En cada una de las áreas se pretende premiar eso. En las coreografías y canciones deben de haberse enviado con anticipación al menos cuatro minutos del video para poder ver la obra. No es que el estudiante vaya a improvisar una coreografía, sino que creemos que ya exista la coreografía y que ya... Y lo más importante es que las obras tienen que ser inéditas. Exacto. Criadas en el 2018 y no es que... Ah, yo el año pasado voy a leer una coreografía y... O me hice una receta. No, no. El objetivo es que... O sea, porque estén salvando una receta culinaria, ¿verdad? De la tatarabuela, que lo quieren mantener, bienvenido. Y la vuelta a Madrid a que se me escapa. La artesanía. Entonces estamos valorando especialmente la artesanía, pero trabajo en arcillas. Nada más. Porque la artesanía es un campo amplísimo. Sí, claro. Y como... Y a veces no necesariamente entra dentro de las bellas artes, digamos, o lo que se llaman bellas artes. Entre comillas, bellas artes. Sí, sí. Pero bueno, artesanías que sean entonces solo en arcilla. En arcilla. Y para recordarles también, todo lo que hagan tiene que estar relacionado con el tema de diversidad, ¿verdad? Que es el tema del festival, ¿verdad? De diversidad, de ciudad, equidad, inclusión y también pueblos originarios. Y pueblos originarios, exactamente. Bueno, tal vez si repetimos un poco los requisitos y cómo es que la gente se puede inscribir. Claro, con muchísimo gusto, José. Bueno, el requisito es ser estudiante de la UNED de una carrera, cualquiera que sea la carrera, de ciencias policiales, pasando por agronomía, ingeniería, lo que sea, no importa. Lo que interesa es ser estudiante de la UNED de una carrera específica. Lo segundo, enviar la obra al correo falvarez.net.ac.cr, que este es mi correo, para servirles. Y que nos indique qué carrera está cursando y en qué centro universitario está estudiando, ¿verdad? Y apuntar una fotografía de la obra, o un video. Ajá. Si alguien tuviera dudas o quisiera ampliar un poco la información, ¿a dónde pueden recurrir? A este mismo correo y le enviamos la información que ya tenemos suscrita y con mucho gusto para aclarar cualquier duda. Ok. Entonces, falvarez.net.ac.cr, hace el correo del señor Fernando Álvarez Bogantes, a quien tenemos hoy como invitado acá en Onda UNED. Y para cerrar, primero agradecerle mucho que haya venido a contarnos sobre este festival. Usted nos mencionó que hay una premiación de primer, segundo y tercer lugar. ¿Qué significan estas premiaciones? Bueno, son reconocimientos que se le dan. Más que nada, son reconocimientos hechos por X autor, porque son sorpresas. Pero también, primero, segundo, tercer lugar, tienen una opción de beca. Durante el próximo cuatro meses, si son ganadores de primer, segundo, tercer lugar, tienen una beca artística. Que se le da por reconocimiento como estudiante distinguido. También, además, o sea, si hay estudiantes que no tienen la opción de esa beca, entonces, por lo que están en grupo artístico, entonces, después de ser ganadores de algunos de estos tres lugares, van a tener también una beca durante el cuatrimestre. Ah, perfecto. Y un reconocimiento. Muy bien, muy bien. Entonces, para que estén atentos y atentas a este festival interdisciplinario, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentarse? Hemos hablado de la segunda semana de septiembre. Exactamente, sí. Segunda semana. ¿Y la presentación de los trabajos sería? Posteriormente, se valorará esos 15 días de septiembre, 16 de octubre, y la tercera semana de octubre, que se les llamará a los ganadores, para hacerles, acá muy posiblemente el Paraninfo, hacerle entrega del reconocimiento y ver las obras también, exponerlas. Bueno, de nuevo, invitado, invitada, si quieren información, o si quieren enviar su obra, falvarez.unet.c.cr. ¿Algo más que agregar? ¿Qué creas? Agradecerle, sobre todo, don Donet, a usted, José, también, compañero, por esta opción de poder presentar y difundir por medio de su radio lo que es el festival. Me parece que es una gran opción para nuestros estudiantes, sobre todo para dar a conocer lo que es la vida dentro de nuestro campus. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Álvarez Bogantes, el coordinador del programa de artes de la UNED. Gracias a ustedes que nos han seguido por OndaUNED.com, también a las personas que nos están escuchando por el Facebook Live de OndaUNED, y los que nos escuchan por Costa Rica Radio. Recuerden que OndaUNED es de lunes a viernes a las 8 de la noche por Costa Rica Radio. También, pues, en nuestra plataforma OndaUNED.com pueden escuchar y volver a escuchar esta producción. Así que, de momento, agradecerle a Sebastián Furnier en el control técnico, y un servidor, José Navarro, se despide dándoles las gracias.